yo realmente tenía de hecho tuve muchas colonias cuando era una niña pequeña yo era fuerte no como si estuviera tratando de presumir o algo pero estaba bastante bien tú otra vez necesitas de dejar de molestar a todos con tus estúpidas historias oye mejor te alejas fui fuerte no como tú te das cuenta de que yo tengo más colonias que tú sí claro tenías más pequeña mierda aficionados hey tú pequeña mierda que dijiste yo dije aficionados gracias a dios fue una pesadilla cielo santísimo es un divi de angry birdstone disney esperen voy a reproducir el cd y 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 Gracias por ver el video.